Lo hacemos el domingo 14 de diciembre a las 20 horas, allá en el Parque Predio Pileta. Por supuesto que siempre y cuando el tiempo nos acompañe, porque hemos preparado un lindo evento para toda la gente de Oliva, que conta de muchas actividades. Y se ha conformado una comisión especial de festejo, que viene trabajando hace un par de meses, viene recolectando fotos, información, actas. La verdad que han trabajado muchísimo. Son un grupo de mujeres, algunas directivas y otras mujeres de toda la vida del club, que se han puesto a trabajar y la verdad que han preparado algo muy lindo, con todo lo que es homenajes y demás. Y bueno, si vos ves el afiche principal, ya tiene una parte de historia y una parte de actualidad. Está hecho, casi te diríamos, interactuado. Y además de eso, el evento va a estar muy lindo porque tenemos un desfile de modas, que vamos a hacer con casas de acá de la zona, de verano, ropa de verano por supuesto. Es un patio de comida, es una galería fotográfica, que es la que te digo que va a estar en un salón que tenemos al lado de la pileta, un saloncito oval que es tradicional en Oliva, y que se va a presentar una serie de fotos y demás. Tenemos música en vivo y tenemos preparado, por supuesto, un show de fuegos artificiales. Y el plato fuerte es un show internacional de saltos ornamentales a través del profesor Alejo Montes, que a nosotros nos visitó cuando la pileta cumplió 25 años. Y bueno, los pudimos contactar. Tiene un espectáculo mucho más desarrollado que aquella vez. Así que trae un espectáculo de nivel internacional, con muchísima gente que salta, muchos chicos, todos campeones nacionales de salto. Vienen con payasos, la verdad que es un show muy lindo. Y bueno, vienen con una torre de más de 20 metros, que es de donde realizan los saltos, plataformas más chicas. Y bueno, ya vienen a instalarse mañana, imagínate que vienen a armar todo mañana, bueno, toda la semana armando. Y bueno, esperemos que la gente de Oliva y de la zona se llegue, porque va a ser un lindo evento al aire libre. 50 años de una obra tan importante que se hizo en Oliva, que la disfrutó tanta gente, porque la verdad que acá en Oliva, la verdad que son mucho menos lo que no pasaron que lo que pasaron por la pileta. La verdad que es un orgullo para mí como presidente festejar estos 50 años y además aprovecho para un agradecimiento muy especial a toda la comisión que está trabajando, porque la verdad que si no hubiera sido por ello, no hubiéramos podido hacer este festejo. Gracias. 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 Gracias.